La verdad es que estamos sorprendidos porque la verdad es que nosotros desde la Secretaría de Turismo no teníamos ningún tipo de dato de reserva por una cuestión de que la oferta en esta época es muy amplia, la oferta turística obviamente, pero la verdad es que hemos estado sorprendidos del acompañamiento que hemos tenido este fin de semana. Han habido muchas actividades, el clima ha acompañado también, ayer estuvo un poco más fresco que hoy, pero la verdad es que estamos muy contentos y sorprendidos porque además ha habido una afluencia turística importante. Recién en el día de mañana nosotros vamos a hacer el informe porque, como bien decías, mañana también es feriado, así que hay mucha gente que hoy y durante el día de mañana ya se queda, así que bueno, seguramente en los próximos, el día lunes o martes estaría terminado el informe de ocupación. De acuerdo con los datos que manejo yo, el Puerto del Este tuvo una buena afluencia de visitantes en la costa inclusive en la misma villa. Sí, exactamente, en el día de ayer estuvimos visitando el Puerto del Este, muchísima afluencia turística y bueno, por supuesto también la gente disfrutando de nuestros atractivos, de la playa, de hacer un poco de pesca también, de todas las actividades que se han dado en el marco de esta Semana Santa, así que bueno, para nosotros la verdad es que un fin de semana más que positivo. Bueno, la luta tuvo actividad cultural, actividad deportiva, esto de la carrera de mozo también, actividad gastronómica realmente concatenó todo para que se dieran cita a los turistas, ¿no? Exactamente, una variedad de actividades y que por supuesto acompañó el clima y bueno, y la gente también, los que nos han visitado y la gente de San Antonio también, por supuesto, ¿no? También tuvimos actividad teatral por parte de, en la Casa de la Cultura y acá en las inmediaciones del casino también. Nadina, esto es lo que estás dejando, como decimos, falta el día lunes y para allí es saldar, hacer un, el conteo hubo un porcentaje de veraneantes, de quienes nos visitaron, perdón. Llevarte ya a lo que se viene también con el hundimiento, hay una fecha tentativa, ¿qué te ha dicho también la gente de Cota Cero? Sí, bueno, estaba programada para este fin de semana, pero bueno, lamentablemente no se pudo hacer en el marco del fin de semana de la Semana Santa, esa era la idea original, pero bueno, estaremos esperando en los próximos días la información de la gente de Cota Cero y también de la gente que nos va a acompañar del Ministerio de Turismo de la Nación para ese momento, ¿no? Que todos estamos esperando realmente, este es un proyecto muy valioso en el cual todos nos sentimos orgullosos en nuestra región de poder contar con este parque submarino tan rico para nosotros, ¿no? Es un anhelo de parte de toda la gente del destino, el parque submarino, y bueno, manejando información sería para allá, por el 20 de abril. Llevarte también ya a la reunión del Ente de Turismo, tuvieron reunión, ¿qué se va diagramando, qué se piensa, qué se pergeña ya, en promoción, qué se viene? Sí, exactamente, tuvimos la semana pasada una reunión de directorio en la cual estuvimos diagramando algunas acciones que vamos a concretar y que vamos a dar a conocer en los próximos días. Tenemos pensado hacer una conferencia de prensa en la cual va a ser participativa también, donde van a presenciar no solamente el directorio del Enprotour, sino también los actores principales de la actividad turística, en las cuales, por supuesto, nosotros vamos a estar preparados para poder escuchar también las propuestas que tengan, ¿no? Pero principalmente dar a conocer el funcionamiento, cuáles son los objetivos del Enprotour, cómo está integrado, cómo se financia, ya que hay mucha gente que todavía desconoce la norma, una norma que está vigente hace un par de meses ya. Así que, bueno, preparándonos para eso y también preparando los nuevos, los próximos lineamientos promocionales para la temporada baja, más que nada. Nadina, tengo entendido que ingresó dinero de parte de Nación también hacia el área de turismo. Exactamente, ingresó la semana pasada un importe de 300.000 pesos, el cual viene con un destino específico. ¿Cuál es el destino específico? El destino específico es la planificación estratégica de nuestro lugar, de nuestro destino turístico. Y, bueno, por supuesto, trabajando también con la gente del equipo técnico de la Secretaría de Turismo, en la cual nosotros tenemos pensado hacer una modalidad de taller participativa, una convocatoria abierta también a los principales actores de la actividad turística y a todos los que quieran sumarse a participar para poder llevar adelante el plan del plan, ¿no? Porque, obviamente, 300.000 pesos por ahí es un importe, no es muy alto el importe, pero, bueno, por supuesto que estamos muy contentos y muy agradecidos de poder iniciar un plan estratégico en nuestro destino que hacía falta tanto. Y también vamos a llevarnos de los lineamientos que ya se vinieron trabajando hace un tiempo atrás, así que, por supuesto, también lo vamos a tener en cuenta. Me imagino ya la mirada puesta a avistaje de fauna marina, pensando para lo que va a ser la mitad de... Sí, avistaje de fauna marina y todo lo que complementa la oferta turística, ¿no? No nos olvidemos que vivimos en un lugar muy rico de oportunidades y de atractivos y de bellezas en la cual nosotros tenemos que ser muy estratégicos a la hora de promocionar nuestro destino y teniendo en cuenta nuestros tres lugares, ¿no? Tanto San Antonio, con su riqueza de cultura y de historia, tener en cuenta también el puerto del Este, con sus playas y con su puerto a la naturaleza, con la actividad de la pesca, que también es un producto en el cual nosotros queremos empezar a darle mayor importancia porque sabemos que necesitan nuestro acompañamiento. Y, bueno, por supuesto, las grutas y, bueno, con el producto de fauna marina, acompañando a todo lo que se puede hacer también en temporada baja en nuestro lugar. Música 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 Música